bienvenidos amigos esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 5 durante el tiempo ordinario estamos en el ciclo c el ciclo de san lucas y el texto de hoy que nos lleva al capítulo quinto de este evangelio tiene un tremendo un tremendo tono vocacional ya veremos cómo impacta esa palabra del señor a nuestros corazones hagamos oración unámonos a la oración misma de jesucristo pidiendo que sea él quien nos ayude a entender interpretar y vivir este texto padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén vayamos pues a nuestros textos nos acercamos primero a la versión en español como solemos hacerlo estamos en el capítulo quinto de san lucas los versículos del 1 al 11 estaba él a la orilla del lago genezaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de dios cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes subiendo a una de las barcas que era de simón le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre cuando acabó de hablar dijo a simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar simón le respondió maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada pero en tu palabra echaré las redes y haciéndolo así pescaron gran cantidad de peces de modo que las redes amenazaban romperse hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían al verlo simón pedro cayó a las rodillas de jesús diciendo aléjate de mí señor que soy un hombre pecador pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado y lo mismo de santiago y juan hijos de cebedeo que eran compañeros de simón jesús dijo a simón no temas desde ahora serás pescador de hombres llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron creo que es importante y conveniente que tengamos este relato precioso en nuestra mente en nuestro corazón antes de asomarnos al texto griego conviene aquí recordar lo que hemos dicho en otras ocasiones sobre cómo el uso de la lengua griega es especialmente diríamos sofisticado elevado en el caso de san lucas que está indicando algo que sucede sucedió nos está introduciendo la narración recordemos que lo que está en ese verde brillante son los lugares los nombres propios y en este caso tenemos genezaret genezaret es el nombre de ese lago es el mismo llamado también lago o mar de galilea a orillas de ese lago quedaba la ciudad de kafarnaúm que se menciona varias veces en la escritura en la que cristo tuvo como la primera sede de su predicación qué es lo que está pasando aquí pues nos describen que ton ojlon epiques epiqueis epiqueis auto epiquei mai o epiquei mai quiere decir como recostarse es como ese epi está indicando el sobre y el quei mai es como como de doblegarse reposar entonces es reposar sobre la multitud dice aquí se agolpaba sobre él sí sí es cierto es cierto pero hay que tener en cuenta ese sentido ese sentido como de como de recostarse porque lo digo por la interpretación alegórica tan bella que tiene es decir los que se recostaban sobre cristo de alguna manera se estaban apoyando en él la el verbo mismo se refiere a algo corporal como cuando una persona se recuesta sobre otra pero aquí tiene también ese sentido espiritual o sea lo corporal va con lo espiritual la multitud se recuesta sobre cristo físicamente pero también se recuesta sobre cristo en el sentido de que es la palabra el amor la fuerza la gracia de cristo la que sostiene es un sentido muy hermoso que se nota en la lengua griega y que no aparece no aparece tan claro ni en latín ni en español en español encontramos el verbo urgeret dice cum turba urgeret illum entonces sí es algo así como como agolparse como presionar pero repito el sentido original de epikeimai epikeimai perdón epikeimai es es muy muy hermoso muy hermoso por lo que hemos dicho epikeimai es como apoyarse recostándose entonces no era simplemente que lo estaban oprimiendo sino que de alguna manera se apoyaban en él epikeistai auto se recostaban en él y escuchaban cierto la multitud la multitud se recostaba en cristo y escuchaba la palabra la palabra de dios logos es palabra entonces entonces sucedió que la multitud se recostaba en él y escuchaba la palabra de dios y él estaba aquí nos dicen gestos gestos bueno acúen hay que aclarar que es del verbo acúo que es oír escuchar y gestos es es un participio del verbo gistemi gistemi literalmente es poner y gestos se utiliza usualmente para decir alguien que está puesto que está firme y por eso se entiende que él estaba de pie estaba de pie me vuelvo a los verbos obsérvese la solidez del verbo gistemi concretamente en ese en ese en ese uso en ese participio de de estar puesto ¿no? entonces fíjate gistemi es es poner y gestos es estar puesto firmemente cristo está puesto firmemente y la multitud epikeistai del verbo epikeimai entonces él está firme y la multitud se recuesta en él alguien dirá que estoy sacando demasiado solo de la etimología y solo del vocabulario pero estas cosas le hablan a uno al corazón y estas cosas no salen en las traducciones él está de pie y está firme y la multitud se apoya en él ¿dónde estaba él? pará ten limnen genezaret entonces estaba junto al lago limne limnes es palabra femenina es como el lago la laguna un cuerpo de agua curiosamente ese mismo cuerpo de agua ese mismo lago es llamado también zalaza es también llamado mar en griego en otros textos de la escritura o sea que son relativamente intercambiables mar y lago cuando se trata de una extensión de agua tan grande entonces lo que encontramos aquí es la firmeza de Cristo que está de pie y la multitud que se apoya físicamente en él y que se apoya también en su palabra eso nos da el texto griego el sujeto sigue siendo Cristo en el versículo segundo y ve del verbo jorao o veo mejor dicho porque está en auristo el verbo es jorao ver y veo dos barcas es una barca una lancha dioploia gestota para tenlimnen gestota el mismo verbo histemi que habíamos visto antes entonces dos barcas que estaban ahí puestas que estaban detenidas para tenlimnen junto al lago hoy de jaliéis apautón apobantes eplinón tadictúa entonces hoy de jaliéis jaliéis bueno ahí hay que aclarar que jaliéis jaliéis significa pescador entonces hoy de jaliéis los pescadores apautón apobantes apobaino es bajar es descender entonces anabaino es subir catabaino es bajar apobaino es literalmente salir de entonces desembarcándose podría decir o bajando de las barcas hoy de jaliéis apautón apobantes eplinón eplinón tadictúa entonces el verbo es plino plino significa lavar y dictión es una red entonces eplinón está en imperfecto los pescadores bajándose de ella o de ellas de las barcas eplinón tadictúa lavaban las redes entonces cristo sigue sosteniendo a la multitud con su palabra es lo que encontramos en el versículo tercero dice envas de eis gen ton ployon envas es el participio correspondiente a envaino entonces fíjate que con esa con esa raíz vaino tienes varias palabras tienes anabaino catabaino apobaino envaino envaino pues quiere decir entrar entrar dentro de en este caso dentro de la barca entonces subiendo eis hacia o en gen tonployon gen nos indica el número subiendo a una de ellas una de las barcas joen simonos aquí aparece varias veces simón simón en este caso pues en genitivo joen simonos la que era de simón simonos genitivo de simón en vas de eis gentoploion joen simonos subiendo a una de ellas a una de las barcas la de simón erotesen autón apotesgués epanagagain epanagagain olígon entonces erotesan del verbo erotao que es preguntar pero también es pedir en este caso sería como pedir le pidió subiéndose a la barca de simón le pidió o sea erotesen autón pidió a él apotesgués epanagagain epanagagain entonces ese es el infinitivo de epanago epanago es el verbo que se utiliza para alejar una una barca una embarcación de su puerto de su muelle de la costa entonces es el verbo de es el verbo de partir es el verbo de zarpar se podría traducir sobre todo en otro contexto como zarpar epanagagain olígon olígon es la raíz oligos es la raíz de poco por eso la oligarquía es el gobierno de unos pocos oligometales son los metales que son escasos que no se encuentran con frecuencia entonces le pidió a Pedro erótese que se alejara dice aquí se alejara un poco de tierra recuerde que epanago es el verbo de zarpar es el verbo de es el verbo de poner en movimiento un barco para un viaje en este caso es un viaje corto porque es apenas epanagagain olígon apenas moverse un poquito pero es interesante estoy destacando el verbo epanago porque ese verbo nos está diciendo nos está diciendo que empieza un viaje esta vez es el mismo barco o la misma barca la de Simón pero hay un nuevo piloto que es Cristo y ese nuevo piloto empieza la travesía por eso le ordena zarpar al principio un poco pero ya veremos cuál es el motor que va a mover esta barca cacizas cacizas de ectuployu pedidas que en tus ojlus cacizas el famoso verbo cacitzo que tiene tanta importancia cuando se refiere a Cristo de hecho si uno mira en el Nuevo Testamento el verbo sentarse siempre aparece asociado con alguna forma de autoridad el maestro es el que se sienta el rey es el que se sienta Cristo aquí obrando como maestro y en cierto sentido como rey entonces cacizos cacizas de ectuployu entonces sentándose cierto ectuployu edidas que en tus ojlus desde la barca edidas que en del verbo didasco de ahí viene la didáctica un juego didáctico un juego que enseña didáscalos es el maestro ectuployu entonces cacizas de y sentándose ectuployu edidas que en tus ojlus desde la barca enseñaba la multitud entonces la palabra de Cristo a quien estamos llamando aquí el nuevo capitán el nuevo piloto de esta barca desde desde ese lugar Cristo está enseñando a la multitud pero también hay uno que le escucha y ese por supuesto es el dueño de la barca Simón Pedro esta es una buena ocasión para ver cómo funcionan las declinaciones en griego fíjate cómo antes teníamos aquí Simonos que es el genitivo sí o en Simonos ese ese es el de Simonos o sea la barca de Simón ese es el genitivo aquí y la siguiente es en acusativo eipen proston Simona le dice a Simón jos de epáusato pavo significa culminar terminar entonces jos de epáusato lalón cuando terminó literalmente sería algo así como como terminase de hablar eipen proston Simona y es curioso porque dice que terminó de hablar pero ahora le habla a Simón o sea que de alguna manera termina y no termina eipen proston Simona Simona está en acusativo por la preposición pros le dice a Simón epan epanagage fíjate que es el mismo verbo epanago que habíamos encontrado antes mira aquí lo tienes epanago primero estaba en infinitivo cierto ese es el infinitivo el verbo epanago epanagage le pidió que zarpara primero un poco pero ahora le pide no un poco ahora le pide mucho más epanagage epanagage eistobazos ya no es oligón ya no es un poco ya no es un poco sino que ahora se trata de ir eistobazos eistobazos bazos significa una literalmente es un abismo una hondonada la parte honda entonces epanaga epanagage me equivoco mucho ahí epanagage el imperativo de epanago epanagage eistobazos como quien dice Simón primero te moviste un poquito ahora vamos a lo profundo fíjate como en griego se utiliza dos veces el mismo el mismo verbo epanago mira aquí lo tienes epanagage cierto y si me devuelvo al anterior versículo era aquí lo tienes epanagagein es el mismo verbo pero si yo miro la traducción al español dice aquí rogó que se alejara un poco de tierra se utiliza el verbo alejar y si yo me sigo para el versículo cuatro dice boga mar adentro entonces en español se pierde ese ese juego de palabras porque primero le dicen muévete un poquito zarpa un poco y después le dice zarpa de lleno ahora vamos de lleno ahora vamos con toda como se dice a veces en Colombia en esta época primero vamos un poquito pero después vamos con toda zarpa un poco ahora zarpa hasta el fondo es el mismo verbo epanago en latín no conservan el mismo verbo mira como tiene en latín para que veamos sin ser presuntosos pero para que veamos la necesidad de volver al griego mira como tienes en latín dice rogavit eum o sea le pidió a Pedro rogavit eum a terra reducere pusilum a terra reducere pusilum están traduciendo alejarse un poco de tierra moverse un poco de tierra que es epanagagain oligon es lo que tenemos aquí entonces epanagagain lo traduce en latín como reducere reducere es si apartarse un poco reducere apartarse un poco del verbo reduco y en el versículo cuatro mira como traduce el latín cuando terminó de hablar dijo a Simón esta expresión se volvió muy famosa en el mundo católico porque la utilizó el Papa San Juan Pablo II para referirse al camino que tenía que seguir nuestra iglesia católica en el tercer milenio Duc Inaltum que sería la traducción de epanagagai eistobazos pero es un pesar que se cambie el verbo porque hay un hay un significado que se pierde observa como en griego y lo digo por última vez se nota como Cristo primero le dice zarpa un poco y después le dice zarpa hasta el fondo o si te fastidia un poco el verbo zarpar muévete un poco y después muévete hasta el fondo y me parece muy bello esto porque esa es la vida cristiana en la vida cristiana Cristo nuestro Señor muchas veces empieza por decirnos muévete un poco y después nos dice ahora muévete hasta el fondo ahora vamos con toda y ese vamos con toda es lo que sucede por ejemplo cuando una persona muere en cierto sentido lo que vivimos en esta vida es apenas una prueba es oligos es un poquito pero cuando llega el momento de morir sobre todo los que han muerto mártires cuando llega el momento de morir es vamos hasta el fondo y le dice ese es el mandato observemos que la primera vez Cristo le dijo observemos los verbos porque para eso estamos aquí dice aquí erótese y después el verbo cambia a erótese normalmente significa preguntar inquirir pero en este contexto es pedir incluso aquí tradujeron por le rogó Cristo al principio pide pero luego simplemente manda entonces vamos a lo profundo ahora y jalao jalao literalmente significa soltar soltar aquí lo 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 traducen por echad vuestras redes soltar taduktia soltar las redes taduktia jimón soltar vuestras redes eis agran también la palabra agran que está aquí en acusativo por por el propósito de la acción también esa palabra tiene un sentido muy bonito porque aquí se traduce y no está mal traducido echad vuestras redes para pescar para pescar pero resulta que agra que está emparentada con la palabra agros que es campo y lo que se consigue en el campo agra también se utiliza para la cacería es decir literalmente lo que le está diciendo Cristo es vamos vamos a la cacería claro que en el caso del mar pues entiende vamos a pescar vamos a pescar pero es hermoso ver que se trata como de una cacería y se trata como una cacería se trata como de una cacería porque lo que hace el pecado en nosotros es como una cacería y el evangelizador sale como un cazador y dispara sus flechas dispara sus dardos para atrapar la presa solo que sus dardos como dice el cantar de los cantares son flechas cargadas de amor y no y no llevan veneno sino el antídoto para el veneno del pecado entonces ya es Cristo con autoridad el que le dice vamos a la cacería vamos a cazar de cacería por supuesto con humildad le responde Simón y responde o respondió cierto literalmente pues es un es un participio no es un participio porque lo que lo que Pedro le está o sea la traducción sería y respondiendo el verbo es apocrino may no entonces y respondiendo Simón dijo epistata en este verbo en este versículo mejor dicho en este pasaje cada cosa nos habla fíjate la palabra que utiliza Pedro epistata epistata pues es como como un vocativo raro de hecho pues es una palabra rara esa palabra no es frecuente en el en el nuevo testamento epistata es el vocativo de epistates y epistates ¿quién es? pues epistates es es un maestro pero pero maestro en el sentido en el que se utiliza por ejemplo master en inglés es decir el que manda literalmente epistata es el vocativo es el vocativo comandante traducir por maestro no es la mejor traducción porque maestro aquí pues sí maestro es el que enseña pero es que fíjate que no le dice rabí que sería la palabra natural y una palabra que aparece muchísimas veces por supuesto en el nuevo testamento no le dice rabí no le dice maestro le dice epistata o sea el vocativo de epistates y epistates significa maestro pero el que enseña con autoridad mejor dicho el que dice lo que hay que hacer por eso la palabra epistata se puede traducir perfectamente por el que manda es el es el jefe entonces nosotros recordamos que Pedro era jefe jefe Pedro era el epistates Pedro era el maestro pero ahora Pedro que era el comandante el jefe le dice jefe a Cristo epistata dijo los nictos copia santes entonces copia copia es esforzarse pero esforzarse mucho entonces le dice jefe a través de toda la noche trabajando uden el abomen nada está en acusativo el abomen del verbo lambano lambano es recibir cosa que también es muy bonita porque realmente el pescador lo que está diciendo Pedro el pescador lo que está diciendo aquí es no hemos recibido nada bello eso aquí traduce no hemos pescado nada como el verbo es lambano y el verbo lambano es recibir es acoger entonces es no hemos recogido nada no hemos logrado nada pero literalmente es como no hemos recibido nada porque la pesca siempre es algo que se recibe entonces maestro trabajando durante toda la noche donde está el toda aquí joles y pistata di joles nictos copiasantes uden el abomen di que está apocopado porque es di a joles que es como decir a través de toda la noche jefe trabajando duro a través de toda la noche nada hemos recibido epi de torre matizu jalazo tatictia ahí es donde Pedro ejerce fe plena epi torre matizu rema palabra ¿no? sobre tu palabra es muy interesante epi torre matizu epi es sobre tu palabra literalmente es literalmente sobre tu palabra lo que él dice en inglés traducen at at the word of you traducen en inglés venimos un poquito cómo está el latín en este caso dice aquí mira mira lo interesante como traduce como traduce el latín el epistates respondiendo Simón dijo preceptor no dice magister sino dice preceptor porque preceptor es el que pone los preceptos muy buena traducción de epistates no es simplemente maestro es el que manda es el jefe es el que dice lo que hay que hacer preceptor trabajando toda la noche nada recibimos aquí traducen in verbo pues repito que me gusta más quedarnos con epi con el sentido propio de epi y el sentido propio de epi es sobre o sea Pedro se está apoyando sobre la palabra de Cristo no es que esté no es que le falte belleza la traducción en tu palabra pero realmente no dice en tu palabra no dice en en torremati sino dice epi de torremati su jalazo soltare traductia las redes sobre tu palabra es Pedro que ahora llama preceptor que ahora llama epistata que ahora llama jefe a Jesús y le dice me apoyo en tu palabra para lanzar la red para lanzar las redes caituto y haciendo esto caituto poies antes sin ecleisan sin ecleisan plesos yxion polu sin sin caito sin quiere decir a ver cleio es cerrar sin cleio es 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 como encerrar sin ecleisan sin ecleisan encerraron o sea capturaron agarraron aquí traducen por pescar agarraron plezos yxion polu plezos yxion polu con lo cual se están se está diciendo dos veces lo mismo dice aquí porque plezos es 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 como una multitud atraparon una multitud de muchos peces fíjate como está una reduplicación ahí plezos yxion polu yxion es el genitivo plural de yxis yxis es la palabra que significa pez esa palabra la han castellanizado diciendo ictus en griego es y y la razón por la que yxis nos habla de Cristo es porque cada una de las letras voy a señalar aquí yxis porque cada una de las letras de yxis nos dice algo de Cristo la iota yesús la hi jristos la zeta c u la y yos y la sigma soter entonces yxis se puede utilizar como un resumen de jesus jristos c u yos soter jesus j gardening j christo de dios hijo salvador por eso para aquellos primeros cristianos la imagen del pececito era como una profesión de fe porque yxis quiere decir o mejor dicho se interpreta letra por letra de ese modo entre los cristianos jesus j Physics de u huyos soter Jesús el Cristo de Dios Hijo Salvador entonces volviendo a nuestro pasaje dice encerraron una multitud de muchos peces se rompían se rompían las redes de ellos se rompían sus redes lo que nunca había visto Pedro lo que nunca había visto Pedro entonces cateneusan cataneuo es como hacer señas normalmente hacer señas con la cabeza pero seguramente aquí fue de otro modo cateneusan toismetojois entojetero ployo o ployo entonces y hicieron señas toismetojois metojos se refiere a los socios a los compañeros es muy interesante metojos porque viene de ejo que es tener y metojos o metojos significa el que tiene junto conmigo o sea el que está en mi mismo negocio ese es el sentido etimológico de metojos metojos es es el que está el que tiene conmigo o sea el que es el que es socio el que está junto a mí a ver cómo responde aquí dice aquí et anuerunt dice el versículo 7 en latín et anuerunt o sea le hicieron señas sochis ¿ves? los socios porque sochium es aquel sochius es aquel con el que tengo sochietas es decir con el que tengo un mismo negocio entonces aquí dice los compañeros pues es más que compañeros es como los del mismo oficio no se le dice metojois no se le dice metojois a los que simplemente están cerca sino es a los que participan de lo mismo a los que están en la misma empresa en el mismo negocio metojois entojetero ployo hetero significa la otra de ahí viene por ejemplo cuando se dice heterosexual es la persona que tiene su gusto por las personas del otro sexo heterogéneo lo que es de diversos orígenes entonces hetero ployo entojetero ployo le hicieron señas a los socios o sea los que están en el mismo negocio en tojetero ployo en la otra barca tú el zontas para qué les hicieron señas está en genitivo tú el zontas que vinieran su la bestia es su lambano su lambano a ver lambano ya dijimos que era recibir recoger acoger sin indica recoger junto con otro literalmente el su lambano quiere decir el que el que ayuda el que recoge junto a otro se suele traducir aquí pues para que ayudara ¿no? visite es un verbo que nos está indicando ese colmar nos está indicando ese llenar pero en este caso como se trata de un barco es hundirse entonces hoste de tal modo que se se llenaron mejor dicho se hundían las barcas se hundían las barcas aquí le ponen un casi ¿no? literalmente lo que dice es es que 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 se hundían ¿no? de tal manera que se estaban hundiendo las llenaron de tal manera que se estaban hundiendo las barcas y donde Simón viendo Simón Petros y donde Simón Petros prosépesen toisgona sin yesud legon viendo Pedro prosépesen del verbo prospipto pipto es arrojar caer prospipto es caer de bruces cayó de bruces a las rodillas de Jesús se postró ante Jesús legon diciendo excel fe apemu hoti aner antro hoti aner amartolos eime curie entonces excel fe ahí se nota el exer jomai excel fe es el imperativo de exer jomai exer jomai es alejarse entonces excel fe apemu alejate de mi hoti aner hamartolos eime curie porque hombre pecador hamartia es pecado hamartolos es pecador hamartolé sería pecadora entonces porque soy hoti aner hamartolos hamartolos perdón hoti aner hamartolos eime curie eime curie porque hombre pecador soy señor porque soy un hombre pecador apártate de mí observa como antes lo había unos unos cuantos versículos un par de versículos antes lo había llamado jefe que ya es un título honorario en ese ambiente de pescadores lo había llamado jefe o sea tú eres el que manda esta pesca epistata lo había llamado epistata lo había llamado jefe ahora lo llama más ahora lo llama curie entonces le dice excel fe apemu hoti aner hamartolos eime curie apártate de mí porque soy un hombre pecador señor es lo que encontramos en el versículo ocho aquí exi ame traduce muy literalmente en latín cuia homo pecator sum domini porque soy un hombre pecador señor y nos explica zambos zambos es el temor pero es es el asombro un gran asombro zambos gar pepiezgen autón pepiejo es llenarse llenarse no pepiejo es adueñarse es atrapar el el asombro lo había atrapado caipantas siguen acusativo caipantas y a todos los que estaban con él epite agra ton y thion hon sin el abon el asombro se había adueñado de él y de todos los que estaban con él a causa de la cacería queríamos a causa de la pesca la la caza de peces la cacería de peces hon sin elabon que habían pescado que habían recogido homoyos de entonces se había adueñado el 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 temor o ese asombro poderoso se había adueñado de él en latín traducen por estupor el temor bárbaro se había adueñado de él homoyos de de la misma manera jacobo o sea santiago juan los hijos de sebedeo hoy esan coi no no y to simoni ahí está otra vez simón pero en otro caso en dativo simoni entonces fíjate que hemos visto simonos que es genitivo simona que es acusativo simon que es nominativo y aquí tenemos simoni que es dativo ahora se describe a juan a santiago y a juan se les describe santiago ya sabemos que es el jacobo no el jacobos entonces aquí se les describe como coinonoi es una palabra muy bonita porque porque coinonos coinonos es el que tiene algo en común es el que tiene algo en común entonces como podemos traducir coinonos coinonos es el que es ese ese sí se parece más como a compañero ese sí es compañero pero pero compañero en el sentido el que tiene algo en común la palabra anterior que era la palabra metohoi metohoi es el que comparte un oficio o una empresa coinonos es el que comparte en cierto sentido el que comparte la vida entonces aquí lo traduce por compañeros de simón la palabra compañero se queda corto cuando hablamos de metohos porque porque metohos es más como el socio el que participa de una misma empresa y la palabra compañero se vuelve a quedar corta cuando nos referimos a lo que es un un porque el que tiene algo en común recuerda la fuerza de la palabra coinonía la palabra coinonía es ese es el que tiene esa el que tiene algo en común en latín no encuentran cómo traducirlo dicen pero nos vuelve a decir la palabra sochi no señor no es sochi es coinonos coinonos es el que comparte la vida es que es una palabra tan fuerte que yo no encuentro una palabra una palabra que se parezca a eso en en español es es la gente tal vez hay palabras parecidas y palabras parecidas que tenemos en un lenguaje informal por ejemplo en Venezuela y algunas veces en otros lugares se utiliza la palabra pana y el pana no es cualquiera el pana es el que comparte muchas cosas conmigo el que es el que es realmente como del mismo grupo como que somos de los mismos es esa la idea que está ahí los coinonos tosimon y dice a Simón Jesús mefobu mefobu desde ahora nun es ahora anthropus es el acusativo de hombres ese es el futuro del verbo eimi para la segunda persona serás a partir de ahora serás zogron zogron anthropus y aquí aparece más riqueza de vocabulario resulta que la palabra zogreo zogreo se refiere al que captura al que captura caza pero no no al que mata sino al que captura seres vivos te das cuenta de eso al principio de este pasaje volvámonos al puro principio aparecía la palabra pescador cierto mira aquí teníamos la palabra pescador pescador es esto jalieus jalieus ese es el pescador y Cristo no le dijo a Cristo no le dijo a Pedro no le dijo serás pescador jalieus jalieus tonanthropum no le dijo eso no le dijo pescador de hombres lo que le dijo es desde ahora atraparás hombres es decir cazarás porque el verbo el nombre tzogreo tzogreo se utiliza no solamente no solamente para para la pesca sino es es el es el que agarra seres vivos entonces por ejemplo cuando nosotros nos referimos a a una pesca pues esos peces van a morir Cristo no le dijo literalmente serás pescador de hombres sino serás cazador de hombres cazador en el pero cazador no en el sentido de matar es que ahí es donde los vocabularios se nos acaban ahí es donde se nos acaban los vocabularios porque no le dice serás cazador ni serás pescador sino atraparás vivos atraparás vivos tú antes atrapabas muertos ahora atraparás vivos antes atrapabas peces ahora atraparás seres humanos atraparás hombres sogrón ese serás sogrón antropos serás atrapador atrapador de hombres vivos de donde saco el hombres vivos pues de que tzogreo sólo se utiliza para aquel que atrapa pues animales pero aquí son hombres el que atrapa animales vivos caicatagagontes taploia entonces catago nosotros habíamos visto que hay el 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 epago que es este sacar las 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 barcas a ver que no me equivoque yo en estos verbos epanago perdón epanago que es el zarpar y aquí tenemos lo contrario el verbo contrario que es catago catago es volver volver las barcas a la playa caicatagagontes taploia y volviendo a tierra las barcas epitengen afentes sobre la tierra afentes que pasó sobre la tierra pues afente espanta dejando todo ecoluces anautó lo siguieron el verbo acoluceo que significa seguir y que muchas veces hemos explicado es el verbo que está detrás de acólito acólito es el que sigue es el que acompaña pues cuánta riqueza bendito sea Dios cuánta riqueza tienen estas palabras desde que yo era niño estoy escuchando pescador de hombres y y realmente lo que le dice Cristo ya ves que es ese antropus sobron serás o estarás literal literalmente lo que dice es estarás agarrando agarrando hombres vivos serás atrapador de hombres vivos y ese es el papel del apóstol no es conducir a la muerte sino es conducir a la vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos de los siglos Gracias por ver el video.